¡Suscríbete! Tu nombre es tan hermoso, tú tienes tu rostro tan precioso, pareces la flor de primavera, tú eres mi mina hechicera. Quisiera que nunca me olvides, que estés a mi lado toda la vida entera, y siempre que me quieras a mí, como lo hago contigo, nenita consentida. Recuerdo cuando te conocí, me dije, va a ser para mí, y siempre, siempre recordaré, la nieve que te regalé. Quisiera que nunca me olvides, que estés a mi lado toda la vida entera, y siempre que me quieras a mí, como lo hago contigo, nenita consentida. Quisiera que nunca me olvides, que estés a mi lado toda la vida entera, y siempre que me quieras a mí, como lo hago contigo, nenita consentida. Quisiera que nunca me olvides, que estés a mi lado toda la vida entera, y siempre que me quieras a mí, como lo hago contigo. Quisiera que nunca me olvides, que estés a mi lado toda la vida entera, y siempre que me quieras a mí, como lo hago contigo.